El primer evento del verano en la Gran Manzana atrajo a cientos de espectadores a Bryant Park para disfrutar de los cuatro musicales, Stump, El Fantasma de la Ópera, El Día de la Marmota y Wicked. Crecí en Nueva York, así que he visto cosas divertidas y gratis en el verano, y mis hijos y yo estábamos en la zona porque fuimos a la biblioteca, así que pensé, ¿por qué no venir a escuchar algunos musicales? El espectáculo Broadway en Bryant Park fue presentado por la conductora de radio Christine Nagy, encargada de crear un ambiente agradable. Las funciones se llevarán a cabo los jueves al mediodía durante el resto de la temporada. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.